Buenos días, ¿se escucha bien? ¿Sí? Allá que estaban hablando, ¿se escucha bien al costado también? ¿Más o menos? Más o menos, ¿allá se escucha bien? Bueno, bueno, muchas gracias. No me cosifiquen. Ya tengo el lenguaje, bueno. No, bueno, compañeras, compañeros. Quiero hacer unos comentarios para agregar a lo que dijo Fernando, a lo que dijo Estela, empezando por el agradecimiento inmenso a Fernando y a través de él a San Martín, a toda la dirigencia de San Martín, a todo el equipo de trabajo de San Martín, por recibirnos de nuevo con algo tan lindo, tan innovador como esta Expo Congreso. Agradecerle también a los diputados y diputadas provinciales que nos acompañan. Agradecerle a las organizaciones, sindicatos, organizaciones de empresarios, empresarias. La verdad que quiero contar un poco, si me permitís, Estela, la gestación y la historia que desemboca en este Congreso. Este Congreso es, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, lo digo consciente de lo que digo, un acontecimiento histórico, importante para el gobierno de la provincia de Buenos Aires y para la provincia de Buenos Aires. ¿Saben por qué? Porque ya estamos habituados, ya estamos habituados, pero no hay que dejar de marcarlo, que a partir de que terminó el gobierno anterior, a partir del final del gobierno de Vidal y de Macri, Vidal, que por otro lado, debo decirlo estadísticamente, tenía un gabinete de todos hombres. Era una gobernadora, pero con un gabinete absolutamente masculino, tuvo una ministra, tuvo una ministra un tiempo, y por una cuestión justamente de IBE, que no le gustó, o que la llamaron, o que la advirtieron, bueno, la corrió. Y quedó un gabinete unánimemente de hombres. Ayer hicimos una reunión de gabinete en la provincia de Buenos Aires, y estoy tremendamente orgulloso de que haya en el gabinete ministra de la talla de Estela, de Mara, de Florencia, de Daniela.